Juana y Pablo Por ti aún muero Te resulta fácil Pensar siempre por mí Sin saber que yo cuento Ay, te resulta fácil Sentirte mando a más Y heroína todo el tiempo Te resulta fácil presumir Que yo al final Siempre a tu lado vuelvo Pero te equivocas Si crees que voy a rogar Porque mejor prefiero Morir preso en el dolor Y ahogarme en el licor Antes que rogarte amor Antes que pedir perdón Antes que verte feliz Mejor me alejo de ti Ya tú no vas a cambiar Tú siempre serás así Y yo no voy a arruinar Mi vida por tus caprichos Mejor prefiero Morir preso en el dolor Y ahogarme en el licor Antes que rogarte amor Antes que pedir perdón Antes que verte feliz Mejor me alejo de ti Ya tú no vas a cambiar Tú siempre serás así Y yo no voy a arruinar Mi vida por tus caprichos Te lo aseguro Yaini Paola Y Cristian López Los amores de Yadi Alvin Daniel Y Carlos Mateo Amaya Les brilla el futuro Digo Valencia Mi cariñito del coche Te resulta fácil Reír porque no crees Que estoy hablando en serio Y quieres apostarle A tu seguridad Cuando yo tengo el premio Triste ver que no cambias Que siempre para ti Vale lo que tú piensas Y no caes en cuenta Que por tu egocentrismo Me voy atrás No hay vuelta Siento que por nada Yo me pueda detener A pesar de tantos años Aunque algunas huellas De ti queden en mi piel Te juro que prefiero Morir preso en el dolor Y a verme en el licor Antes que rogarte amor Antes que pedir perdón Antes que verte feliz Mejor me alejo de ti Ya tú no vas a cambiar Tú siempre serás así Y yo no voy a arruinar Mi vida por tus caprichos Mejor prefiero Morir preso en el dolor Y a verme en el licor Antes que rogarte amor Antes que pedir perdón Antes que verte feliz Mejor me alejo de ti Ya tú no vas a cambiar Tú siempre serás así Y yo no voy a arruinar Mi vida por tus caprichos Te lo aseguro Mejor prefiero Morir preso en el dolor Y a verme en el licor Antes que rogarte amor Antes que pedir perdón Antes que verte feliz Mejor me alejo de ti Ya tú no vas a cambiar Tú siempre serás así Y yo no voy a arruinar Mi vida por tus caprichos Te lo aseguro No voy a arruinar 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 No voy a arruinar